¡Hola! ¡Buenos días! Estamos aquí en el Valle de la Cocora, a ver un poco, vamos a hacer un pequeño trek para conocernos del bosque, un lugar que se llama Bosque de Niebla, y bueno, sí, está más o menos a cuántos kilómetros, 10 kilómetros de Salento, dejamos el carro en un lugar porque vamos a acampar, nos cobran 20 por persona, nos pareció bien el precio, y aquí compramos unas cosas para almorzar allá porque la caminata es larga, hay que ir preparados pues con comida, así es, disfruten de las vistas que les vamos a mostrar. Bueno, el sendero está demarcado, pero... Tienen que tener en cuenta lo que son los puentes colgantes, más o menos en 40 minutos van a pasar lo que son 5 puentes, los puentes son larguitos, no son como el que allí, pero el de allí son un poco más ancho. ¿Ese era común? Sí, eso es un poco fácil, los de allá son un poco más largos. ¿Más difícil? Sí. Ok. Entonces, para que tengan en cuenta, pasen día 1, y recuerden que son 5, cuando pasen los 5, ustedes van a ver como la Y, ya ustedes deciden hacia qué parte van a ir, hacia mano izquierda el recorrido completo, y a mano derecha lo que es a Caime, que es pues la reserva de los colibrí. Ok. Eso se chequea según la hora que estamos, ¿no? O sea, si ya, cuando están... La caminata son 11 kilómetros, entonces es mejor que vengan temprano para que no les vaya a coger la noche porque obviamente tienen que ir y volver, ¿no? Entonces tienen que calcular eso. Mejor hacerlo en la mañana. Tiene un costo de 5 mil pesos, para que lo sepan, ¿no? muy barato. Y estamos acá viendo el cóndor que está muy allá. Miren, ahí está el cóndor de los Andes, señores y señores. El rey de los Andes. Si ustedes hacen este trekking, obviamente hay gente que no hace este trekking porque hay una manera de subir a ver las palmeras que es más corta, que nosotros no la hicimos, pero ustedes se pierden la oportunidad de ver, por ejemplo, el cóndor y pues observar todo lo que hay alrededor de las palmas de cera, que es espectacular, como pájaros y plantas exóticas. ¡Gracias! Bueno, después de cuatro puentes, cinco, perdón, cinco puentes, a la derecha podemos ver este aviso. Dice Fundación Herencia Verde. Es de las casas de los colibrís. Vamos a ver los los colibrís. Cuando uno termina, creo, eso lo das por aquí y ya sigues en el sendero. Yo no creo que sea así, pero vamos a ver, igual Camilo dice que es por ahí, pero yo no creo. Vamos a ver, vamos a ver. entonces si entran por ese letrero y se quieren ir a ver los colibrí siguen derecho y ya cuando quieran seguir el sendero para el bosque de niebla tienen que entrar por acá por este letrero está señalizado ahí una prueba de fuego acá, hay un fluente que tiene que tener mucho cuidado es un fluente que tiene mucha gente, ¿verdad? oh my god y bueno nos perdimos porque empezamos por este sendero pero este sendero no está señalizado y parece ser que no llega a ningún lado entonces vamos a coger por este sendero a ver si llegamos a la casa de los colibríes y definitivamente nos perdimos nos perdimos, paramos aquí, nos preparamos nuestros sándwiches comiendo un poquito porque ya estabas con hambre sí, miren la vista que tenemos pero lamentablemente no tienen servicio de guía y es muy fácil perderse por el camino queríamos ir a ver los colibríes pero tampoco lo logramos, nos empezó a llover decidimos devolvernos porque el camino era cerca a la quebrada y nos daba miedo que se creciera la quebrada y fuera peligroso para nuestras vidas, entonces decidimos regresarnos y hoy no lo logramos vamos a mirar mañana a ver qué pasa buenos días, estamos en el Cocora dormimos bien, lo que queremos básicamente es tener el colibríes miren lo bonito que tenemos atrás se durmió bien, no llovió pero la tarde sí iba lloviendo mucho queremos ver colibríes, estamos en un lugar que se llama Palmas de Cocora cuestan 20 por persona el camping no está mal, eso sí no tiene agua caliente entonces eso es un flunk total, una falla pero de resto bien bueno amigos, porque hay cóndoros aquí de los Andes no se pueden poner drones, ni usar drones, ni les aviso como hemos visto varias veces hay cóndoros porque obviamente les gusta este valle, estas panderas y allá queda el mirador ya vamos para allá un trekking que estuvo bueno pero no necesitas tan largo para ver las palmas es para ver un poco una fauna, otras cosas si, si les gusta hacer el trekking pues está bien, lo pueden hacer bueno aquí pueden ver acá van latas los precios pues no están malos y al menos lo llena uno y pues conoce se puede también encabalar gata si quieren y a 5 minutos del hotel donde nos estamos quedando acampando está este lugar que es donde todo el mundo se toma la foto de Instagram es donde están los wheelies y vale 5 mil pesos la entrada y allá va el cóndor de los Andes cóndor de los Andes el río, el rey de las Andes y allá va el río, el rey de las Andes y desde aquí también hay este wheelies donde no se puede tomar las fotos ahí está Uniti bueno y acá dice que acá hay me cacique quimbaya padre de la princesa cocora cuyo significado es estrella de agua he aquí su mano ofreciéndonos una de las reservas naturales más grandes de nuestro país una de nuestro árbol nacional y hogar de nuestra ave insignia cóndor de los Andes acá pueden apreciar cóndor de los Andes también y no sé cuál será significado pero siempre están juntos la palma de cera y el cóndor pero es espectacular bueno y esto fue toda nuestra visita aquí en Salento y en el valle del Cocora esos animalitos que vimos no son pues no son cóndor son chulos hay un cóndor pero es difícil verlo pero la verdad tiene pues un paisaje espectacular las palmas de cera esas palmas tienen mínimo 100 años para que lleguen a esa altura tienen muchos años de vida para llegar así entonces esto fue todo ¿quieres decir algo mi amor? no muy bonito vengan es maravilloso sí entonces no se les olvide suscribirse a nuestro canal si no están suscritos regalarnos un like se lo agradeceríamos mucho y también seguirnos por nuestras redes sociales estamos en Instagram como Viajemos Más Col todo pegado hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!